... Compartir por segundo año consecutivo la jornada de este congreso No, 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 gracias Vamos a interpretarles una canción que seguramente todos nuestros compatriotas conocerán de una compositora esencial de la música popular argentina que es, o que sigue siendo Marielena Walsh Esta es una lo que consideramos nosotros también una verdadera canción patria Serenata para la tierra de uno Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Hoy, por todo y a pesar de todo Mi amor, yo quiero vivir en vos Por tu decencia de mi vida Por tu decencia de mi vida Escándalo de sol, escándalo de sol Por tu verano con jaspines de amor Yo quiero vivir en vos Porque mi idioma de infancia Ya es un secreto Es un secreto entre los dos De los dos Hoy viene en el secreto Al dejar algo de mi corazón Por tus antiguas rebeldías Y por la edad de tu dolor Por tu esperanza interminable Por tu esperanza interminable Mi amor, yo quiero vivir en vos Para sembrarte de guitarra Para sembrarte de guitarra Por tu deducirás Por tuvedad en cada flor Yo quiero dar otra cosa Y para ostras que te castigan Mi amor, yo quiero vivir en vos Mi amor, yo quiero vivir en vos Mi amor, yo quiero vivir en vos ¡Gracias por ver el video! También por ahí algunas músicas folclóricas nos pegan mucho más fuerte a nosotros porque son nuestras, pero nosotros no consideramos que la Argentina sea un país sino que es una provincia de un gran país que es América y en consecuencia es una canción para quienes no son de esta tierra, también propia. De dos salteños exquisitos, como fueron don Eduardo Falú y don Jaime Dávalos, vamos a hacer una canción bellísima que se llama Tonada del viejo amor. Muchísimas gracias por el silencio, por el respeto y por la invitación como siempre. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!